El subsistema educativo del nivel medio superior de la Universidad de Guanajuato, integrado por el Colegio del Nivel Medio Superior y sus 11 escuelas, busca la formación integral de egresados que aspiran a la educación superior o a un mayor desarrollo personal o laboral. Fomenta además en sus estudiantes una conciencia social, solidaria y participativa. La comunidad de estudiantes, profesores, personal administrativo y directivo del Colegio del Nivel Medio Superior refleja la visión humanista, científica y vanguardista, así como la tradición de excelencia académica de nuestra Casa de Estudios. Eje Académico Docencia Matrícula Se tuvo un aumento del 2% en la matrícula de primer ingreso, para llegar a un total de 15.214 estudiantes. La tasa de aceptación a primer ingreso fue de 68.2%, lo que representa a 5.231 alumnos. Fueron asignados 336 lugares en los diferentes programas educativos del Nivel Medio Superior, en los cuatro campos universitarios de nuestra institución, aumentando en un 23.98% lo asignado el año anterior, a través del Programa Institucional de Pase Regulado. Becas En el rubro de becas internas, se otorgaron cerca de 8.190.000 pesos, que beneficiaron a 1.934 alumnos. Se recibieron a 8 estudiantes provenientes de Estados Unidos, como parte del Programa de Flexibilidad de Retorno Migratorio. Servicios Estudiantiles 84.9% estudiantes del total de la matrícula, recibieron acompañamiento tutorial. Se realizaron 7.101 sesiones por parte de los estudiantes valorados en los módulos de activación física. Y 3.713 participantes en el Programa de Pausas Activas. 6.511 alumnos participaron en conferencias y pláticas relacionadas con violencia de género, violencia intrafamiliar y relaciones saludables impartidas por el Departamento Psicopedagógico. 1.549 alumnos participaron en el Programa de Nutrición. Fortalecimiento de la planta académica Al 2019, se contó con una planta docente para atender los programas educativos de Bachillerato General y de Bachillerato Vivalente, de 435 profesores y profesoras, con definitividad de 10 o más horas. Se cuenta con 82 profesores de tiempo completo, 21 de los cuales tienen doctorado, 54 grado de maestría y 7 de licenciatura. Programa de Adecuación e Instrumentación del Modelo Educativo de la UG El 52.83% de los profesores con definitividad de al menos 10 horas, fueron capacitados en el modelo educativo institucional. Eficiencia Terminal Global Se logró un 73.89% en el Índice de Eficiencia Terminal Global, cifra que superó el 72.5% del año anterior. Índice de Retención En el ciclo escolar 2018-2019, se registró un 95.4% de retención escolar. Programa de Colaboración Académica, Interculturalidad e Internacionalización Participación de profesores y alumnos del NMS en el extranjero. My World a Better Place Siete estudiantes y dos profesores participaron en el programa del campamento de verano 4H. Ocho estudiantes y dos profesores participaron en el programa de intercambio académico cultural a Japón. Diez estudiantes y dos profesores participaron en el intercambio académico cultural con los liceos franceses Saint-Marguerite-Chambrele-Tours y Saint-Joseph-en-Bendonga. Un total de 27 profesores realizaron actividades académicas en el extranjero. Investigación Investigación en el nivel medio superior El padrón de investigadores del nivel medio superior, durante el año 2019, contó con 72 profesores en activo y seis que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. En la vigésimo quinta edición del verano de ciencia de la Universidad de Guanajuato, de un total de 233 proyectos aceptados de la universidad, 131 proyectos fueron del nivel medio superior, con un total de 147 estudiantes participantes y 33 profesores con asesores. Se llevó a cabo el segundo coloquio de investigación de estudiantes de nivel medio superior, que tuvo como sede a la Escuela de Nivel Medio Superior de Salvatierra, con un total de 107 participantes y 67 proyectos de investigación. 19 proyectos de investigación fueron aprobados en el marco de la convocatoria para realizar investigación del Colegio del Nivel Medio Superior 2019-2020. Vinculación y Extensión Programa de Participación Social Se logró la participación de nueve escuelas en el boteo Teletón, recaudando más de 250 mil pesos y contando con la participación de 880 estudiantes. Además, se realizaron 12 visitas al Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón del Estado de Guanajuato. Programa de Cultura y Arte El Programa de Cultura y Arte del Colegio del Nivel Medio Superior se consolidó con la participación de 780 estudiantes y con la creación del Catálogo de Grupos Artísticos, que cuenta con 75 agrupaciones. Proyectos de alto impacto social 781 alumnos participaron en actividades de alto impacto social como son, entre otros, los niños en la ciencia, apoyo a la alfabetización y brigadas juveniles de Cultura del Agua. Como subsede de la Cátedra Unesco Guanajuato, se realizó el tercer encuentro de jóvenes lectores del Nivel Medio Superior, con una participación de 325 estudiantes y 25 profesoras y profesores de las 11 escuelas del Nivel Medio Superior. Eje Fortalecimiento Institucional Programa de Medio Ambiente y Sustentabilidad Se otorgó el distintivo de buenas prácticas ambientales de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial a las escuelas de Nivel Medio Superior de Celaya y de Pénjamo, que lo obtuvieron por primera ocasión. Las escuelas Centro Histórico León, de Irapuato y de San Luis de la Paz lo obtuvieron por segunda ocasión, mientras que las escuelas de Nivel Medio Superior de Guanajuato, León y Salvatierra, por tercera ocasión. Se llevó a cabo un valioso proyecto de vinculación con la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y con la Comisión Nacional del Agua, que promueve la cultura del agua a través del juego de mesa denominado Acuadoku. Este material didáctico fue diseñado por el maestro Diego Nicacio Tobar, docente de la Escuela de Nivel Medio Superior Centro Histórico León, junto con sus estudiantes de la Brigada Juvenil. Programa de Derechos Humanos Se promovieron los derechos humanos entre el personal académico, alumnado y directivos del nivel medio superior, mediante conferencias, talleres, obras de teatro y capacitaciones. Eje Soporte Administrativo Programa de Desarrollo del Personal Administrativo Se realizaron 27 cursos para el personal administrativo, siendo un 30% más de los recibidos el año anterior. Programa de Mejora a la Gestión Universitaria Como parte del Programa de Mejora a la Gestión Universitaria, se recibió un monto superior a los 31 millones que fueron distribuidos en 24 proyectos a través de los programas operativos anuales, con un cumplimiento del 91.26% de sus objetivos. Programa para la Ampliación, Modernización, Mantenimiento y Utilización de la Infraestructura Del Programa de Obra asignado para las 11 escuelas del Colegio de Nivel Medio Superior, se ejecutaron 49 acciones y se ejercieron recursos por más de $17.800.000 pesos. Mantenimiento y Utilización, Mantenimiento y Utilización, Mantenimiento y Utilización